Un sujeto fue baleado en la ciudad de las Guayacanes, al norte de la urbe. De acuerdo a las primeras versiones de la policía, este hecho no tendría relación con un robo. Vea. Seis tíos que se ha escuchado. Faltaba poco para que sean las cinco de la tarde cuando los moradores de Guayacanes, al norte de Guayaquil, escucharon las detonaciones de un arma de fuego. Eran tres sicarios que se movilizaban en un auto. Acabaron con la vida de un hombre. Presenta dos impactos. Uno a la altura de la espalda, que compromete el pulmón izquierdo, y otro a la altura de la barbilla. A pesar de las heridas, el ahora oxiso buscó protegerse de sus victimarios, pero ellos no iban a irse sin asegurarse que habían cumplido con la orden. De lo que se desangra, cae justamente aquí, donde nos encontramos. El personal policial empieza a hacer ya un rastreo. Estamos con personal de inteligencia, ya con placas del vehículo. Tenemos los videos de vigilancia. Estamos ya con los protocolos inmediatos. Un indicio clave es que por las circunstancias del hecho no se trataría de un robo. Se presume, por lo que se analizaron los videos, que es una muerte selectiva. El móvil no ha sido ni el robo, ni el asalto, ni nada por el estilo, porque el señor está con todas sus prendas. Lo que sigue ahora es continuar con los trabajos investigativos para localizar a los culpables y tener claro por qué mataron al hombre, que por cierto, no registra antecedentes penales. Informó Adriana Peralta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!